Bueno, listo, estoy filmándolo. Bueno, la sangre le sale de acá, de esta fosita. ¿Tanque? ¿Tanque? De este costado, de ahí le sale la sangre. ¿Tanque, quieto? ¿Quieres tomar agua, tanque? A ver, dame un poquito de agua, a ver si, para que vea cómo toma agua. Hoy es jueves 3 de enero, ¿no? Del 2013. Toma agüita, toma. Toma agüita. Toma agüita. Gracias. A ver, papito. Bueno, de esta de esta fosita izquierda es que le sale le sale sangre. Gracias. 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 A ver, acústate, papito. Acústate así. Gracias. 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 Bueno. Claudia, espero que esto te pueda servir de algo. Estoy realmente asustada con esa sangrecita que le sale de la nariz. Espero que sí hace poquito y nada más.